Hoy nos encontramos en el CDK de Ciudad Sandino, uno de los primeros centros de desarrollo de capacidades que inauguró el MEFCA. El objetivo de este centro, como su nombre lo indica, es un centro de desarrollo de capacidades y de adopción de tecnología, un lugar donde la familia puede venir a aprender de las tecnologías que puede aplicar en su patio, adoptarlas en el lugar, en el huerto donde lo va a establecer, pero también tiene la función de producir diferentes materiales vegetativos que la familia utiliza en su huerto. Nos referimos fundamentalmente a la producción de plántulas de hortalizas, de plántulas de frutales y también de plantas medicinales. Y el centro también tiene la función de producir algunos bionsumos que se necesitan para que el centro funcione normal y que los cultivos se desarrollen con calidad. Hoy contamos con tres tanques de agua, de 5.000 litros de agua, que es el que ocupamos para el riego de las plántulas. Tenemos el área de capacitación, que es donde compartimos nuestro conocimiento con las familias, inculcándoles así que en pequeños espacios nosotros podemos cultivar. También contamos con un área de camas orgánicas, que todas estas están identificadas con su nombre, nombre común y nombre científico. Un área de enramadas, tenemos tres canteras, estas se mantienen en constante producción, producción de humo, que este humo lo ocupamos para la fertilización de las plantas de hortalizas y plantas medicinales. Es orgullo, porque así nosotros les enseñamos a producir en pequeños espacios, reutilizando, reciclando y ocupando todo lo que pueda ser utilizable para ellos, que puedan producir, aunque sean en patios pequeños. Nosotros les llevamos material vegetativo, aquí sacamos todo lo que he mencionado, nosotros lo producimos para darle a los protagonistas y que ellos puedan cultivar en sus patios. El gobierno le brinda a las familias lo que es asistencia técnica en el centro, le brinda lo que es material vegetativo a las familias, donde ellas después del transcurso de la capacitación que se les brinda acá en el centro, ellas vienen y pueden llevar sus producciones a lo que serían los parques de feria, donde nosotros tenemos como un objetivo principal que las familias produzcan, consuman un 20% y que el 80% lo puedan vender y así generar ingreso económico a su familia. ¡Gracias!